TENIGAMER Y que comience el juego Hello my friends Sean todos bienvenidos A un episodio mas de Outlast En el episodio pasado En el episodio pasado Fuimos al cine a ver Avengers A nadie le gusto la película Eh Ok me asuste Fuimos a ver Avengers Salimos de ahi Fuimos a ver como era la misa De la religión de los locos Me dijeron que el ascensor Me iba a llevar al final pero Chicos Hay un nuevo objetivo Buscar otra salida Asi que vamos a continuar A la madre A la madre Que es esto Ah Ok Ok Que mierda es esto What the Fuck Espérate Espérate Este no es el El lugar donde Nos mostraron El video del wall rider Que empezamos a sacar a todo el mundo Creo que si eh Creo que si es este lugar A ver A ver Creo que si es este lugar Donde desapareció el wall rider Osea del video que nos mostraron Creo que era al principio del juego Que esto Que esto no sirve A la madre Hermano Nos vamos a enfrentar al wall rider En serio? Perfecto Espero que tengas batería mano Porque necesito batería Ahorita no puedo perder Tengo 6 de batería Es lo bueno Tengo 6 de batería Es lo bueno Oh Hermano No debería reírme de esto Porque es lo que me va a pasar a mi En unos cuantos momentos Que lo bueno es que nadie me viene siguiendo ni nada Marfa Kenick En Jane Chambers Ok Espero que no Aquí todo el mundo esta despedazado Que onda No falta que el video me lo bloquee Por tanto Por tanto órgano por ahi Desparramado Bien mano Pues el tipo lo iban a salvar y ve Aló Que es esto? Joder Yo creo que no hace falta Yo creo que no hace falta Ay manito manito Guardando ya Algo va a pasar aquí Preparados? No me digas que hay que correr Voy a correr Voy a correr Mano aquí en algún punto del juego Vamos a correr ahí Mano ahí esta abierto No wild rider no vengas Gas Shit ok ok Regreso 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 Shit porque se oye así? Abre 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 La luz es mejor La luz es mejor Morphogenic engine Ok no entiendo esa operación Lo siento no voy tan avanzado en matemáticas Me quedé en matemáticas 2 El regreso La música no me gusta para nada No me gusta para nada Me pone muy tenso muy muy tenso A la madre loco ¿Para qué puedo pasar? No si puedo Pero aquí no hay nada que hacer Es una habitación inútil la que hicieron aquí hoy Me va a aparecer el wild rider loco Aquí me voy a enfrentar al wild rider Oh loco No ya sabia es el wild rider Es el wild rider Pero es que tengo que oír de un fantasma loco Sale por favor Ya morio Loco es en serio Estas imbécil o que? Corre, 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 corre Lulazo Yo no estoy controlando la cámara No estoy controlando la cámara No estoy controlando la cámara Partido en pedazos desde dentro, viendo como tu médula, o sea, se desparrama por un muro de hormigón. Has escapado de un infierno, Chris Walker. Que Dios me asista, pero espero que no hayas encontrado otro. ¡Abre la puerta! ¡Hay un Wallrider aquí afuera! ¿Lo que me vas a contar la historia aquí? ¿Machines microscopicas, tecnología que hemos tenido por décadas, pero nunca se ha matado? No quería hacer eso, perdón, perdón, perdón. Quería hacerle como de zoom, pero no traigo activo a la cámara. Estoy escuchando algo al Wallrider venir. ¿Usar a locos para crear algo tan potente? ¿Qué? Tengo que asesinar a Billy, desactiva su soporte vital. El juego claramente dice que tengo que esconderme. Busca a Billy en el laboratorio principal. El juego principal me dice que no me puedo defender. ¿No hay un botón? ¿Me diste un botón para golpear? ¿Mínimo? Ay, loco, ¿en serio? ¿Por qué me ponen esas tareas? En serio, o sea, en buen pedo, ya, en buen pedo. ¿Por qué hacen esto? ¿Es en buen pedo? ¿Yo estoy preguntando en buen pedo? Ay, loco, no hay nada por acá de todas maneras. ¿Una Pepsi? ¿Es en serio? ¿Aquí vienen aquí? Oye, están... O sea, los que trabajaron aquí están más locos que los locos, oye. Y mira, justo aquí entró el desmadre, hay una batería. Perfecto. O sea, así de locos están. Y aquí había un loco atendiendo a los locos. Que controlaban a unos locos. Y por eso esto se llama loquerista. Por aquí no hay absolutamente nada. ¿Por qué se cierra la puerta enfrente de mí? Abre, ok. Me regresé, me regresé. Ok, ya, ya, comprendo, comprendo. El juego no quiere que retroceda, me parece. Pero, loco, es que en todos lados hay gente despedazada y... ¿What? Se oye algo de emergencia. ¿Pero qué hay acá? Digo, sé que la emergencia es para allá, pero... ¿Chance si encuentro algo aquí con lo que me pueda defender o con lo que pueda matar al tipo que me dijeron que matara? A ver, no hay nada entonces. Pues vamos a ver qué es lo que está sonando de emergencia. Ok. No, 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 no. Por favor, no puedo... No puedo correr. No seas loco, no seas loco, no seas loco. Tú no eres loco. Me mató. Me mató el Wall Rider. Ok, intentémoslo una vez más. Aquí no puedo hacer nada. Hola, Wall Rider. Pero es que me va a matar. Él atraviesa paredes, no mames. Pero él atraviesa paredes, loco. ¿Qué hago con un Wall Rider yo de rival, oye? Pásate por aquí, pásate por aquí, pásate por aquí. Pero es que te digo, el Wall Rider atraviesa paredes. ¿Qué es ese glitch? Bueno, ¿cómo peleas con un Wall Rider? ¿Cómo peleas con un Wall Rider? Es que mire, yo paso por acá. Ahí viene el Wall Rider. Pasa, 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 pasa. Pero es que el Wall Rider atraviesa todo. Y el Wall Rider atraviesa todo. Abre, 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 abre. Pero voy a atravesar las paredes, loco. Rápido, 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 rápido. No sé para dónde, no sé para dónde, no sé para dónde. Porque cuando se pone como que difuminada la pantalla es cuando viene el Wall Rider. Corre. Abre. Abre, 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 abre. La madre, esto sí es Avengers, ¿qué onda? Sobres, ¿cómo? Mato esa mierda. ¿Dónde está el botón de apagar? Bueno, en serio. Cierra las válvulas del depósito. Ok. ¿Cómo las cierro? ¿Cómo era el objetivo? Cierra la válvula del depósito de fluido de soporte vital. Ok. ¿Y cómo hago eso? Batería. ¿Yo para qué quiero batería ahora? Loco, no sé dónde está esa madre que le están diciendo. ¡Sáltate esto! Lo estás haciendo por la salvación de la humanidad. ¿Y este tipo qué onda? No entiende la loquera. ¿Qué está pasando? ¿Serás por acá entonces? Abre. Y aquí viene un Wall Rider, ¿verdad? Dale, 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 dale. La música, mano. La música. Ok, ya es el final. Se siente que es el final. Lo malo es que no sé qué es lo que tengo que hacer. A ver, por acá hay algo, por acá, botón, 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 botón. Documentos. ¿Yo para qué quiero documentos? Vamos a estar el botón de apagado. A ver, ¿será esto? Es esto, es esto, es esto. Ok, y de aquí hay que correr porque va a aparecer otra vez el Wall Rider, segurísimo. ¿Qué onda? Corta el suministro eléctrico del generador de laboratorio subterráneo. Ahí viene el Wall Rider, loco, ¿qué te dije? ¡Salta texto, salta texto! ¡Eso, merengues! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Eso no es lo que tienes que hacer desde hace mucho, oye! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 que ahí viene el Wall Rider! ¡Corre, que ahí viene el Wall Rider! ¡Entra! ¡Entra! ¡Hijo de la chingada! ¿Qué se hace? ¡Se hace por acá! ¡Se hace por acá! ¡Se hace por acá! ¡Aquí está el botón de apagado! ¡Por aquí, por 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 aquí! ¡Se entra por aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Abre la puerta! ¡Por qué no la puedes abrir con chita creador, oye! ¡Yo sé que estás cansado, pero de esto! ¡A morirnos de una vez! ¡Tienes que aguantar! ¡Tienes que aguantar! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Loco, loco, 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 loco! ¡Es el ejercicio de tu vida! Eso, venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos A la madre ¿Cuántas escaleras son? ¡El salto de vida! Corre, corre, corre Para el otro lado, para el otro lado ¿Qué? ¡Ay no, loco! El suspenso ¡Dale la puerta! ¡Cierra! ¡Uh! No me troleen No me hagan nada malo Oh mierda, oh mierda Por aquí no es Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Eso, eso, eso! ¿Qué importa si te da toques? ¿Qué importa si te da toques? Ya está Desactiva el sistema de seguridad de la cápsula de Billy ¿Qué? ¿Y dónde es eso? ¿Me tengo que regresar? ¿Estás loco? Tengo que regresar a donde está el Wild Rider ¡Loco! ¡Oh por Dios! Tienes que correr Por favor, Tony Tienes que correr No te detengas por nada Por favor, Tony ¡Eso! ¡No! ¿Es en serio? Espérate, no, esto es parte Esto es parte de lo que tenía que ser Ok Oh, pensé que había muerto Y yo no Y de tanto esfuerzo para nada Corre, 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 corre No es por aquí No, si es por aquí Oh, me había sustitado ¡Dale! ¡Oh, mano, mano! ¡No te atraves! ¿Cuál tengo que desactivar? ¿Cuál tengo que desactivar? No sé No, no sé ¿Cuál hay que desactivar? ¡No sé para dónde ir! ¡Ya no sé para dónde ir! ¡Ay, no! No era por aquí No era por aquí No sé qué hay que hacer ¿Ahí? ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡No, no hay que hacer nada! No hay que hacer nada ahí ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡No tomaron! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Cómo se muere! ¡Cómo se muere! ¡Grábalo! ¡Oh! ¡No! ¡Wild Raider! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, venga, venga! ¡Grabad un último vlog! ¡Un último vlog! ¡No, manito! ¿En serio? ¿Después de todo? ¿Así acabamos? ¡No, no, no! ¡El Wild Raider! ¡Oh! ¡Sobreviví! ¡Loco! ¡El vlog funcionó! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos, manito! ¡El vlog funcionó! ¡Hay que hacer un nuevo video! ¡Hazlo por los 10.000 suscriptores! ¡No, objetivo, sal! ¡Ya! ¡No, no te vayas! ¡No, por favor, tienes que aguantar! ¡Por favor! ¡Sólo déjame ver la escena de la salida! ¡Que es lo único que he querido ver! ¡No! ¡Se nos va a morir aquí! ¡Se nos va a morir aquí! ¡Se nos va a morir aquí! ¡No! ¡Venga, loco! ¡Tú puedes! ¡Venga, loco! ¡Mano! ¡Tú no eres ningún loco! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡No! ¡La canción 30! ¡Ya se nos muere! ¡Me muero! ¡Venga! Todavía puedo hacer un vlog más ¡Venga! ¡Y aquí, chicos! ¡Es como salimos de la loquera! ¡Vamos a sobrevivir! ¡La cámara está sufriendo fallada! ¡Ok! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Venga, mano! ¡No te puedes! ¡No! ¡No te mueras a mí! ¡Amigo! ¡Venga, tu familia, hombre! ¡Tu familia te espera en casa! ¡No! ¡Se nos murió! ¡Loco, no! ¡No! ¡Es en serio! ¡No estoy loco! ¡Es en serio! ¡No! ¡No te has convertido en el anfitrión! ¡Uris! ¡Uris! ¡Nos desapareció el Wall Rider! ¡No lo matamos! ¡Entró a nuestro cuerpo! ¡Loco! ¡Loco! ¡Y así llegamos al final de Outlast! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, Dios! No me esperaba el final, o sea... Yo dije, ya la libramos, matamos al Wall Rider, pero se nos está muriendo porque le hizo mucho daño. Pero es que no le estaba haciendo daño. El Wall Rider estaba entrando al cuerpo con lo que le quedaba. Y por eso estábamos muriendo. ¡Oh, conchesu madre! ¡Oh, madre! Pues, chicos, hasta aquí va... Bueno, más bien, hasta aquí quedó Outlast. Aquí llegó la serie. Tengo que decirlo, valió la pena cada susto porque la historia está muy buena. Muy desesperante. Desespera mucho. Pero, oye, mano, muy bien. Me hubiera gustado mucho jugarlo en su tiempo. Pero, bueno, hasta ahora fue cuando nos tocó. Y, pues, nada. Sinceramente, me gustó hacer la serie. Aunque también la sufrí bastante. Yo creo que nuevamente toca tomarnos un respiro de los juegos de terror. Outlast, el DLC de Outlast. Pienso hacerlo en un directo. No sé qué piensen ustedes. O sea, pienso hacer la serie porque creo que no es tan largo. Entonces, pienso hacer el DLC de Outlast en directo. Y, pues, terminando el DLC, pues, nos iríamos a Outlast 2. Así que, chicos, si están de acuerdo con que el DLC sea directo, pues, háganmelo saber. Y si no, pues, lo hacemos con videos, obviamente. Lo hacemos serie, así como lo hicimos con Outlast. Outlast, y, pues, nada, chicos. Neta, muchas gracias a todos por haberme acompañado con esta aventura. Que, la verdad, la pensé muchísimas veces. Se me presentó varias oportunidades para grabar esta serie, pero ninguna la acepté. Porque, como vieron en el random game que hice de este juego antes de empezar la serie. Sí me asusté, me asusté, en serio. Y no quería hacer la serie por el mismo miedo. Así que, pues, nada, como veo que está... O sea, sí está bien, pues, pero es que sí caga, ¿eh? O sea, sí se asusta. Pero, bueno, si les gustó, chicos, pues, nada, espero que me dejen ahí su apoyo. Me dejen su manita arriba en cada uno de los videos. Si no es mucho pedir. Me voy muy feliz. Me voy muy feliz porque acabó. Ya se acabó todo esto. Vamos a seguir con las próximas series. Obviamente, le vamos a dar continuidad. Y, pues, nada, chicos. Si tienen también alguna sugerencia de algún juego que quieren que grabe. Los estoy escuchando. Siempre estoy aceptando sugerencias. Siempre y cuando pueda. Si no, pues, veremos qué otra sorpresa les puedo traer como recompensa. Por no traerles lo que piden. Y, pues, nada, chicos. Como les digo, espero que les haya gustado Outlast. Si fue así, por favor, me dejen con una manita arriba. Ya sea en este video o, por favor, en todos los videos, si es que puede, por favor. También, por favor, suscríbanse al canal si les gustó la serie. Porque se vienen, chicos, más serie. Se viene más Outlast. Y se viene, obviamente, más sufrimiento. Acá va de abajo en la descripción. Les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y, obviamente, un video misterioso. Y, bueno, chicos, nuevamente, muchas gracias por acompañarme en esta aventura llamada Outlast. Muchas gracias por apoyar la serie. Si compartiste alguno de los videos o si los compartiste todos, pues, de antemano te lo agradezco de todo, Kokoro. Bueno, y, chicos, nos vemos, entonces, para más series, para más videos. Y, obviamente, en un futuro, Outlast. Wistelblower, ok, no sé cómo se pronuncia eso. Wistelblower, no sé. Nos vemos, chicos, para el próximo episodio de Outlast, que ya vendría siendo el primer episodio del DLC. Y también nos vemos en las demás series. Gracias por ver Outlast y yo me despido. Cuídense mucho que yo los quiero. Adiós. ¡Suscríbete al canal!